En realidad quería mostrarles lo grande que es, pero buen día. Esta vez no se va a poner el gatito adelante porque ni siquiera sé dónde está el bandido, que lo tengo que buscar. Quiero mostrarles las flores, me voy a quedar un poquito quieta para que vean cómo está florecido y aprovecho a mostrarles este, pancha gata que está ahí, a mostrarles este que tiene las florcitas acá. Buen día, las florcitas acá si no son hermosas, las flores del transparente. Este es otro, hoy creí que estaba grabando, pero en realidad no tenía una gota de espacio en la galería. Este es otro y acá hay otro. Acá hay otro, ahí está, que va tirando lindo. Para que haya sombra. Y acá hay transparentes también que los dejo crecer en verano. Y acá les voy a mostrar a este pobrecito que una máquina le sacó la mitad de su tronco. Pero yo le puse la cáscara misma que sacaron ahí y él vino. Él vino y es muy amado por todos nosotros porque lo amamos mucho. Porque nos da la sombrita. Acá hay otro transparente que está tirando. Y todo eso es una selva que tengo ahí, un pedacito de selva, porque tenía todo esto. Y mi hijito, bueno, necesitaba un espacio para poner su autito. Y bueno, como les dije, ellos me siguieron. Y aquí están esperando que yo los toque. Que este, porque el otro no. Vení, vení. Dale. Dale, vení. Si a vos te encanta que yo te agarre. Es medio arisco. Me viene atrás mío, pero lo agarro a upa y todo. Pero no mucho. No le gusta mucho que lo agarren, en realidad. Bueno, acá hay otro arbolito que se llama laurel de jardín. Es rosado. Es rosado. Bueno, ya está bien. Y acá hay un árbol de cerco. No está muy grande porque en invierno lo tengo que podar para que entre un poco el sol. Y no es muy grande, aparte. Y ahora sí, en verano lo dejo que se venga para arriba.